... Entrevistamos a Itziar e Iñaki que próximamente serán juzgados en Grecia... ...tras el desalojo de la Ocupa de Jurilla. Desde Zabaldi, pues desde el año pasado hemos decidido retomar estas brigadas... ...que al final son viajes que se hacen, pues un grupo a un país para contactar... ...con el movimiento del sitio, con las luchas de allí y desarrollar agendas comunes. Nosotras, aparte de participar en la caravana, también somos miembros de Zabaldi... ...aprovechamos que estábamos en Grecia para quedarnos ahí unos días más... ...a recuperar algunos contactos que teníamos y a visitar algunos proyectos... ...de cara a la preparación de la brigada internacionalista que se iba a celebrar... ...y que de hecho se celebró en septiembre. Desde aquí salieron cinco autobuses, más de 200 personas, hasta Tesalónica... ...para protestar por la política de fronteras de la Unión Europea. Una de las escalas de la caravana en Tesalónica fue el No Border Camp... ...donde estuvimos varios días, se llevaron a cabo multitud de movilizaciones... ...por Tesalónica, manifestaciones muy, muy masivas. Los tres edificios en cuestión eran Nikis, que era una okupa de largo recorrido... ...que había hecho sus funciones de centro social y desde la llegada masiva de personas... ...y bloqueo en Grecia, se había destinado a acoger a parte de esa gente. Otra de las okupas era Orfano Trofío, que se ocupó en diciembre de 2015... ...contaba con almacén de alimentos, contaba con farmacia... ...contaba con una red muy grande de apoyo y estaba acogiendo alrededor de 100 personas. La última de ellas era Jurría, que era en la que nos encontrábamos nosotras... ...y pretendía ser un proyecto de vida y lucha en conjunto. El 27 de julio nosotras nos encontrábamos en Jurría, una de las tres okupas... ...y llevaron a cabo el desalojo. La policía irrumpió alrededor de las 5 de la mañana... ...y dentro nos encontraron a unas 60 personas que estábamos o bien conociendo el proyecto... ...o participando en la reconstrucción del propio edificio, que llevaba más de una beca abandonada. Con nosotras también se encontraban dos familias de origen kurdo... ...que estaban participando también del proyecto. Tras el desalojo nos condujeron a la comisaría de Tesalónica... ...donde nos custodialon durante un día y medio junto a las integrantes de Nikis. Nos condujeron a juicio después de un día y medio de custodia. Al día siguiente tuvo lugar el juicio de Nikis, Orfanotrofío y nosotras de Jurría. Teniendo como resultado la condena de las nueve integrantes de Nikis... ...a las que les cayó en total 9.000 euros de multas y 36 meses de prisión... ...y se aplazaron los juicios de Orfanotrofío y de Jurría por falta de intérpretes. Aquella operación, por un lado no fue casual, se hizo coordinadamente el desalojo de tres edificios... ...lo cual tuvo un impacto mediático a nivel de Grecia muy fuerte. Al final es un país donde la gente y donde los movimientos llevan ya años de luchas, huelgas... ...de crear alternativas, de buscar maneras de seguir adelante por sí mismas y por sí mismos. El ataque al movimiento social que suponían estos tres desalojos tuvo su respuesta... ...por un lado en forma de manifestaciones en diferentes ciudades de Grecia... ...y también en muchas de esas ciudades se ocuparon sedes de Sirisa... ...como una manera de apuntar a la responsabilidad política, a la intención política... ...que había detrás de todo este operativo represivo. Al final no es más que un ejemplo más de la criminalización y la persecución que sufre la solidaridad. Tenemos otros ejemplos recientes como pueden ser el de Bego y Miquel o el de Ascapena... ...y bueno pues ahora se suma el nuestro y nosotras tenemos juicio el 26 de enero, el jueves que viene... ...y pues a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal!